Buenos días tengan todos. Nosotras, anfitrionas de Women for Technica Talks, vamos a hablarles hoy acerca de la tecnología. Mi nombre es Milagros Jaén Vargas, soy ingeniera electrónica y telecomunicaciones panameña y como becaria de Senacid Panamá. Hace dos años vine a Madrid a hacer mis estudios de doctorado en ingeniería biomédica en la Universidad Politécnica de Madrid. Hoy, actualmente formo parte del Laboratorio de Bioinstrumentación y Nanomedicina del Centro de Tecnología Biomédica. Hoy voy a hablarles acerca de la inteligencia artificial en la biomédica. Como primer punto, veremos qué es la ingeniería biomédica, así como sus áreas del conocimiento. Definiremos la inteligencia artificial y también veremos cuál es la diferencia entre aprendizaje de máquina mayor conocido como Machine Learning y aprendizaje profundo que se le conoce como Deep Learning. Bien, a la vez, diremos aplicaciones de este creciente campo en la biomédica. Por último, veremos sugerencias para incuncionar en inteligencia artificial a algunos cursos y lenguajes de programación. Según el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE, bajo la EMBS, que es la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología, la ingeniería biomédica es una rama de la ciencia aplicada involucrada en el entendimiento y resolución de problemas en biología y medicina, utilizando ya sea métodos de ingeniería, de ciencia y de tecnología. La biomédica comprende un amplio campo de acción. Son siete de las áreas del conocimiento que sobresalen. Una de ellas es el bioelectromagnetismo y técnicas cerebrales. Luego, la de biomateriales, que tiene que ver con aleaciones de materiales para crear prótesis. La biomecánica y el biotransporte. La biomecánica muy importante en el movimiento del cuerpo humano. Una de las más importantes áreas sería la de registro de imágenes y óptica biomédica. A través del registro de imágenes se pueden hacer detección y tratamientos de enfermedades. Otra área que sobresale sería la de biología de sistemas, la de instrumentación biomédica y, por último, la de ingeniería molecular e ingeniería celular. Ahora, pasaremos al tema de la inteligencia artificial. ¿Qué es? ¿Qué diferencias existe entre el aprendizaje de máquina mayor conocido como Machine Learning y el aprendizaje profundo llamado Deep Learning? También daremos qué aplicaciones tiene este creciente campo en la biomédica. Como estudiante de doctorado, cuando empecé a ver el estado del arte de mi proyecto de investigación, me di cuenta que era importante incursionar en este mundo de la inteligencia artificial para poder crear aplicaciones que pudieran dar una predicción efectiva de un problema dado. Bueno, John McCarthy definió inteligencia artificial como la ciencia e ingeniería para hacer máquinas inteligentes. La inteligencia artificial también es definida como la capacidad de una máquina para realizar tareas cognitivas que asociamos con la mente humana. Una de las principales ramas de la inteligencia artificial es el aprendizaje de máquina mayor conocido como Machine Learning, en donde el sistema aprende por medio de la información y experiencia dada. Se divide en aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. En el aprendizaje supervisado, se desarrolla un modelo basado en datos de entrada y de salida. Sin embargo, en el no supervisado, se agrupa e interpreta los datos basándose únicamente en los datos de entrada. En el aprendizaje por refuerzo, es el que se usa para los videojuegos. Si el resultado esperado son números, se maneja con regresión, mientras que si, por ejemplo, se quiere tener una clasificación de qué animal hay en diferentes fotos, por ejemplo, un perro, un gato, un caballo, esto se haría por clasificación. Un ejemplo de no supervisado sería segmentar los pacientes que han sido atendidos en urgencias, en grupos homogéneos, pero sin un conocimiento previo de los grupos que queremos obtener. Cabe destacar que existen ya muchos algoritmos para cada tipo de aprendizaje. Es común, es en común, en todos los aprendizajes supervisados y no supervisados, aparecen las redes neuronales o neural networks. En las redes neuronales se hace una analogía de la neurona artificial con la neurona humana. En la figura de la izquierda podemos ver los componentes de la neurona humana. Están las dendritas, el axón y los terminales del axón. En las dendritas captan los impulsos nerviosos que vienen del exterior. Ahí pasa por el núcleo, que es el cuerpo de la célula neuronal, pasa por el axón y el impulso va por todo ese tallo hasta llegar a las terminales. La información se pasa en toda la célula y entonces en las terminales la pasa a otras neuronas. A esto se le llama sinapsis, que es como se va aprendiendo. Entonces la neurona artificial tiene como analogía las entradas serían como entra el impulso por medio de la dendrita, llega al, esto se multiplica por unos pesos, eso llega al cuerpo de la célula y de salida, y para que tenga una salida usted tiene que poner una función de activación, que es lo que hace que el impulso vaya y tenga una respuesta. En este año de aprendizaje me ha tocado trabajar con el aprendizaje profundo, llamado Deep Learning. Es una subdivisión del Machine Learning y tiene la particularidad que se extraen las características automáticamente, disminuyendo así el trabajo de procesado de información antes de usarlas. Una de las más usadas son las redes convolucionales neuronales y que son muy efectivas en el procesado de imágenes y las redes neuronales recurrentes muy usadas en datos de series de tiempo. En esta figura de la izquierda podemos apreciar dos tipos de redes. La primera es una red de aprendizaje de máquina y la segunda una red de aprendizaje profundo. Si se fijan, los círculos rojos corresponden a la capa de entrada y los círculos azules los de capa de salida. Y tienen la particularidad que las de aprendizaje automático o de máquina solo tienen una capa oculta donde se hace el aprendizaje. Y las de aprendizaje profundo tienen n cantidad de capas interconectadas entre sí, lo que hace que la extracción de las características sea automática. Aquí en la parte de abajo está un ejemplo de que si le das al algoritmo o que el problema es que me identifique si la foto es un carro o no, usando los algoritmos de aprendizaje de máquina, se necesita extraer las características antes para entonces luego dárselo a una red neuronal de clasificación y te diga si es un carro o no. Sin embargo, al usar las de aprendizaje profundo, con solo darle la base de datos de fotos de objetos, él va a diferenciar a clasificar si es un carro o no. La inteligencia artificial tiene como una de sus áreas de aplicación la biomédica. Se usa para analizar imágenes biomédicas, la secuencia genómica y expresión de genes, así como la predicción de estructura de proteínas. El análisis de imágenes biomédicas es, siento yo, que el campo donde se tienen más trabajos con inteligencia artificial. Sobresalen el diagnóstico y mejores de enfermedades con aprendizaje de máquina, la segmentación de tejidos y órganos, así como la detección de lesiones y anormalidades de patologías y de histopatologías, que son las patologías de las células. También es importante destacar las enfermedades oftalmológicas y siento yo que uno de los mayores resultados que se han dado sería en el de las mamografías, porque, como todas las mujeres no tenemos los mismos tejidos y cantidad de grasa en el seno, es muy, muy efectiva la detección de cáncer de mama a través de inteligencia artificial. Otro campo que está muy, muy estudiado es los de los EEG, que serían los electroencefalograma y magnetoencefalograma, en donde ahorita hay bases de datos enormes de pacientes y se filtran para luego procesar y entonces el algoritmo podría identificar diferentes tipos de patologías en el cerebro. En el área de la secuencia genómica y expresión de genes con inteligencia artificial, hay trabajos en la secuencia de ADN para detectar separaciones en las uniones. También las hay en la secuencia de ARN y se puede detectar algunas variaciones en el ARN mensajero. Y, por último, variaciones genéticas, que se puede predecir qué efectos tienes a través de un modelo bayesiano. Otro campo de aplicación de algoritmos de inteligencia artificial en la biomédica es el de predecir estructuras de proteínas. Se han dado ya resultados de 84% de efectividad para predecir estructuras proteicas primarias usando el deep learning o aprendizaje profundo. También la predicción de estructuras proteicas secundarias a partir de 3.000 datos de proteínas con una efectividad ya del 82.6%. Por último, si quieren incursionar en el mundo de la inteligencia artificial, yo particularmente cuando empecé tomé cursos en Coursera. Hay uno muy bueno del Stanford University llamado Machine Learning. También, también, para programar estos algoritmos, me decidí mejor por Python, ya que puedes programar tanto en Matlab o en Python, pero Python es un software libre. Entonces, hay un curso bueno para la introducción a este lenguaje de la Universidad Pontificia de Chile. Para practicar la programación de algoritmos y entrenamiento de los mismos, hay una forma que podrías usar si tu computadora no tiene buen desempeño o los recursos necesarios. Es el Google Collaboratory, que allí Google te da espacio en la nube para hacer todos tus proyectos y recursos necesarios. Antes de terminar, pues, quisiera exhortarles a ustedes mujeres que incursionemos en este mundo de la inteligencia artificial, también en la biomédica. Somos ya un porcentaje en ascenso y siento yo que es una buena forma de generar un cambio y verlo en la humanidad, porque podemos ayudar a más personas, ya sea en su salud o si tienen algún problema, poder ayudar para como paliativo o como detección de enfermedades a tiempo y salvar más vidas. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.